Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. En la ciudad de Milán, un 28 de enero de 1931, nace Lucía Borlón y Bosé, la tercera hija del matrimonio entre Domenico Borlón y Francesca Bosé, descendientes de campesinos, los cuales, aparte de darle vida a Lucía, previamente hicieron lo propio con Aldo y Giovanni. Su niñez, en sí, fue difícil, al vivir una vida austera, al ser hija de un barrendero y una ayudante de frutería. Muy apenas les alcanzaba para el gasto, pero la pobreza no le afectaba tanto como asistir a la escuela, ya que se sentía prisionera, al no tener libertad de hacer lo que quisiera. Además, odiaba acatar órdenes. En resumidas cuentas, para ella, era como una cárcel. A los siete años, vivía un hecho que sin duda la traumatizó. La muerte de su hermano Aldo, con tan solo diez años, a causa de la mordedura de un perro. De momento no lo mató, pero contrajo una infección en la herida, e irremediablemente fallece. Para la pequeña, este momento fue un golpe muy duro, sobre todo porque lo vio morir. Cabe destacar que Aldo era quien más la cuidaba y protegía. Y por si esto no fuera poco, a la par vivió la época del fascismo italiano y la Segunda Guerra Mundial. Lo que le acarreó bastantes problemas en su país. Entre ellos, el declive económico, los bombardeos a la ciudad y los desplazamientos forzados. Cuyos hechos golpearon a la familia Borlón y Bosé, los cuales tuvieron que emprender la huida de su propia ciudad. Pero desafortunadamente, no pudieron salvar su hogar al ser destruido en uno de los enfrentamientos bélicos. A partir de entonces, tuvieron que refugiarse en una iglesia y hacer lo posible para sobrevivir. Por ello, su madre trabajaba en una frutería, mientras Lucía robaba carbón a los soldados alemanes, para poder cocinar. Esta acción, de alguna manera, la exponía a tal punto que un día, un soldado alemán intentó violarla. Tanto fue su capricho, que estaba dispuesto a llevársela, pero su madre la salvó al lograr esconderla. Posteriormente, ya siendo un adolescente, fue testigo de un hecho que sin duda marcaría su perspectiva ante la muerte. Y fue la exhibición de los cadáveres del dictador Benito Mussolini junto a su amante y parte de su gabinete, colgados boca abajo en la plaza de Loreto, en representación a los actos que hacía el mismo Mussolini a sus enemigos. Al presenciar esto, Lucía reflexionó de esta manera. Comprendí lo que es la vida y que hay que seguir adelante. Sin duda, todos estos acontecimientos forjaron en ella un carácter fuerte e independiente.